CREO QUE NUNCA TE FALTE UN CRÍTICA AL BIMBOR CREO QUE NUNCA TE FALTE UN CRÍTICA AL BIMBOR AHORA AHORITA VOY A COMPRAR A LOS FLORES NUNCA MÁS PORQUE SIEMPRE TE VAN A CALAR A LA VISTA NUNCA MÁS VOY A COMPRAR PORQUE SIEMPRE TE FALTE UN CRÍTICA AL BIMBOR CREO QUE NUNCA TE FALTE UN CRÍTICA AL BIMBOR CREO QUE NUNCA TE FALTE UN CRÍTICAL 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 CREO QUE NUNCA TE FALTE UN CRÍTICAL